Amigos de La Voz de Michoacán, es un gusto saludarles cara a cara hoy con el diputado federal Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, a quien le agradezco mucho. Diputado federal, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge. Como siempre, muy agradecido de poder platicar contigo. Y lo más importante, poder decirle a los morelianos, a los michoacanos, quién es Iván Pérez Negrón Ruiz y qué está haciendo a partir de que recibió la confianza de los ciudadanos. Platícame, platícame, ¿quién es Iván Arturo Pérez Negrón? Un joven que yo lo he visto en varias posiciones y que siempre dinámico, echado para adelante, preocupado por Morelia, por Michoacán. Platícame, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes ahora con esta nueva responsabilidad? Iván Pérez Negrón Ruiz es orgullosamente michoacano, moreliano de nacimiento, esposo de Eloisa Flores, papá de Iván, de Javier, de Eloisa. Mi familia es mi motor, mi mayor incentivo en la vida. Y bueno, provenimos además de una familia que nos inculcó valores, muchos principios fundamentales para la coexistencia social. Fundamentalmente el de la honestidad, el de la transparencia, el de tener siempre la posibilidad de ver a los ojos a los demás. Y con la decisión y la convicción de seguir en el servicio público. Ya son más de 25 años desde que nos dieron oportunidad de estar en la primera posición, que fue ya hace algunos ayeres. Y hoy contento de poder servir desde la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para de la mano de la gente, escuchando, para entender la problemática y de esa manera poder servir como los ciudadanos se merecen. Hay especialistas que advierten que el tamaño de la confianza que se le dio al proyecto de Andrés Manuel López Obrador puede ser también el tamaño de la decepción o de la celebración. Sobre todo porque hubo una serie de propuestas que parecieran inalcanzables, por lo menos en la primera mitad de su gobierno. Bueno, hemos visto ya en este proceso de transición, altibajos también, deslices, incluso en el mismo Congreso de la Unión, entre lo que dice la Diputación de Morena y lo que dice el presidente electo. Complejo el escenario de entrada porque hay altas expectativas y podría ser que o se cumplan, que sería lo mejor para el país, o de plano no se cumplan y el proyecto de Morena sea uno más. Indiscutiblemente la gente estará muy pendiente de cada paso que demos. Yo lo dije en la primera reunión con el presidente electo, no nos vayamos con la finta, con la fantasía. Esta elección y quienes integramos el Poder Legislativo Federal, gracias al impulso y el apoyo que nos dio Andrés Manuel y al trabajo propio que hicimos en el territorio, no es un privilegio. Conlleva una gran responsabilidad y un gran compromiso. Y yo lo dije públicamente. Si no somos capaces durante los primeros seis meses de gobierno, ojo, no ha iniciado, porque esa es otra parte. Pareciera ser que en este momento ya al Poder Ejecutivo Federal lo empiezan a tildar de tomar decisiones cuando todavía el presidente electo es un ciudadano y los secretarios de Estado no tienen ni obligaciones ni derechos todavía legales para que los dichos y las acciones sean ya un acto de autoridad. Ya que hablamos de temas legislativos y temas del Congreso de la Unión de manera concreta, el gobernador Silvano Aureoles ha dicho que habrá una reducción del presupuesto. ¿Hay línea para que, tienen línea ustedes, para que se le recorte a Michoacán, para que no haya apoyo extraordinario para Michoacán, para que se aprieten las finanzas del Estado, diputado? Bueno, quiero decirte que si algunos hemos sido altos de miras y ya asumimos que las campañas políticas terminaron y hoy le tenemos que servir, no a un gobierno, no a los gobiernos, a la gente. Hemos sido los diputados michoacanos, el gobernador Silvano nos solicitó que lo recibiéramos en el Congreso de la Unión, lo hicimos, todos los diputados federales de la coalición juntos haremos historia, los dos diputados michoacanos de Acción Nacional, los dos diputados del Partido de la Revolución Democrática y los tres diputados michoacanos del Partido del Trabajo. Solamente faltó uno michoacano, que bueno, se le corrió ahí el tema, no fue, que fue el del Partido Revolucionario Institucional. Estuvimos platicando de los proyectos, de la estrategia y quedó claro, y al menos esa es una convicción personal, y así hemos venido trabajando, que íbamos a poner por encima de los intereses particulares de grupo o de las propias coaliciones, el interés colectivo de Michoacán. Y así hemos venido trabajando. Quiero decirte que yo tengo contacto permanente con los secretarios del gabinete y con el jefe de la oficina del gobernador, para darle seguimiento a las propuestas que se hicieron. Hoy todavía no hay ningún dato, porque no hay paquete económico recibido en la Cámara de Diputados. ¿Es una incertidumbre entonces? No, estamos en espera, los tiempos en el año de transición son diferentes a todos. Recordemos que ahora… ¿Me refiero a la incertidumbre en el Ejecutivo? Seguramente hay incertidumbre, como en la mayor parte de los municipios del país, porque lo que sí viene es un cambio de prioridades. Serán los programas sociales, ya los anunció Andrés Manuel, no es poco recurso lo que vino a anunciar a Michoacán, más de 16 mil millones solamente en cuatro programas sociales para el Estado y tendremos que ver ya en el anteproyecto de presupuesto que estará llegando al Congreso en breve, cuáles son las definiciones. Entonces, se acabaron las bolsas y eso sí, contundentemente, yo fui uno de los que impulsó esa idea, que se acabaran las bolsas donde todo mundo le metía mano, en el presupuesto, que eran las bolsas que después daban lugar a los moches. Todo se va a centralizar, vamos a impulsar reglas claras para la operación de los programas y habrá que esperar. Y reitero, yo lo dije claramente en tribuna, a quienes hoy incluso tienen visiones, porque en esa sesión, y ahí está el diario de los debates, había gente que se atrevió a decir que en un año nos estaríamos viendo ahí mismo, en esa tribuna, lamentándonos de los resultados. Y mi comentario fue contundente, no necesitamos de Nostradamus, ni de pitonizos, ni de visionarios. Los demás partidos políticos ya tuvieron la oportunidad de hacer las reformas legales que consideraron, las constitucionales, y al final los resultados, desafortunadamente, fueron los mismos. Hoy lo que pedimos es tolerancia, respeto y prudencia a una forma diferente de hacer política en el interior del Congreso y, por supuesto, a llevar a cabo el proyecto alternativo de Nación. Y entonces, sí, en seis años, o en tres años más bien, porque ahora esa iniciativa audaz, transparente, para la revocación del mandato, será la que juzgue, si el ir por el sí, valga la redundancia, valió la pena, o nos quedamos igual. Pero queremos respeto a decisiones que se estarán tomando porque vamos por un cambio de régimen, y eso es una realidad. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Cara a cara, el diputado federal Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias.